No hay nada más iluminador que servir. Nos llena de contento, de alegría, hacemos el vacío adentro. Y hay un misterio, y es que el vacío es inherentemente luminoso. En el fondo del vacío de las tinieblas y el caos, se revela más intensa la luz. En el fondo de esta noche oscura del alma colectiva, del alma grupal, podemos acceder a la comprensión de lo que somos, a la comprensión de nuestro papel en la naturaleza. Podemos reconocer también nuestras sombras, aquello que no estábamos haciendo bien. Podemos revelar el sentido de lo humano y podemos ascender colectivamente a esa expansión de la conciencia, a esa iniciación que nos permite entrar en resonancia armónica con la naturaleza. Es un estado de simpatía, simpatía con el bosque, simpatía con el río, simpatía con el cielo, con la nube, con las estrellas, con la tabla periódica, los elementos, con las gemas, con las flores, con los animales y sentir a través de esa resonancia armónica que ellos son parte de nosotros. Ahora se expande la conciencia, nos bajamos del pedestal, del control, de la explotación, del ego, del orgullo, de la corrupción, de todas aquellas cosas que nos habían desviado del camino de nosotros mismos y nuevamente nos encontramos en el sendero. Que esta crisis nos sirva para comprender que cuando estamos a la debida distancia nos podemos contemplar tal cual somos, enteros, íntegros. A veces el exceso de proximidad nos impedía ver aquello que éramos porque estábamos en contacto con nuestro cuerpo físico, pero más allá del cuerpo físico habíamos perdido el sentido de la energía, el sentido de nuestras emociones, el sentido de nuestros propios sentimientos, el sentido de lo humano. Qué bueno es que ahora que estamos a la correcta distancia podamos ver la integridad del otro, del vecino, del hijo, del hermano. Qué bueno es que ahora a esa distancia adecuada nosotros podamos tener esa perspectiva en la cual contextualizamos y le damos un significado a todo aquello que observamos. Qué bueno es que más allá de los detalles de tu cuerpo físico, más allá del contacto puramente físico, pudiéramos entrar en un contacto interior y ese contacto céntrico interior que trasciende todas las distancias nos lleva a percibir que el otro es una parte de nosotros, que el otro está dentro de nosotros. Inclusive nos lleva a percibir que el abuelo no era su cuerpo físico, ni su nombre, ni su apellido, que el abuelo, ese abuelo, esa quinta esencia de la humanidad del abuelo vive dentro de mí, vive en mis células, en mi cuerpo, en mi recuerdo, en mi corazón, en mi presente, en mi porvenir. Es decir, qué bueno es percibir que los hijos y los nietos que vienen son una continuidad de nosotros y en ese sentido tener en el espacio y el tiempo la perspectiva de la continuidad de la gran cadena de la vida. Esta es una crisis de despertar y ese despertar nos puede llevar a la iluminación, es disipar las nieblas al interior, disipar la confusión de la dependencia, liberarnos de aquello que no somos para encontrarnos desde nuestra esencia, centro a centro y así realizar esa función de la humanidad, síntesis de la naturaleza, esa humanidad a través de la cual como antena van ascendiendo todos esos estados de conciencia que nos precedieron, esa humanidad que nos permite la conexión de toda la naturaleza ascendente con el reino del alma, con el reino espiritual. Qué bueno es que pudiéramos comprender que nosotros, el cuarto reino, no simplemente un animalito que va ascendiendo, sino un héroe interior, el alma que ha descendido, se realiza esa gran síntesis que nos permite el ascenso de los tres reinos de la naturaleza a través de la humanidad al quinto reino que es el reino del alma. Y en el reino del alma nosotros comprendemos el zodíaco interior, sabemos que somos universo y dentro de esos doce del zodíaco descubrimos los doce portales del alma, la manera de entrar a una espiritualidad práctica, a una espiritualidad cotidiana, a una espiritualidad que le dé sentido al presente y que permita disfrutar la presencia, la vida del alma en cada uno de nosotros. Qué maravilla sería que un día ya no discriminemos, ya no juzguemos, ya no miremos desde arriba y nos miremos frente a frente como hermanos, como hijos del mismo Padre, como gotas en esta corriente del alma, como chispas en esta llama ascendente que desde adentro nos brinda el calor del amor, ese calor transmutador que nos permite revelar los valores esenciales y la luz de ese fuego amoroso del alma en nuestro corazón que nos permite más allá del intelecto acceder a una genuina comprensión que nos va a llevar a vivir solidariamente, responsablemente, compasivamente, es decir, humanamente.